Mi nombre es Merlin y vengo a dar un mensaje importante para la humanidad y también para los magos y para los futuros magos. Desde el cielo, desde el lugar de luz donde vivo, en mi castillo dorado, veo todo y siento todo lo que está ocurriendo en la actualidad, pero tampoco me pilla por sorpresa. Este es el momento ideal para poder hablar de magia, de la magia del amor, de la magia de la unidad, de la magia de la familia, de la magia del perdón. Los magos sabemos que las situaciones críticas, dolorosas, las crisis, las epidemias, los desastres, son momentos en los cuales las personas están más receptivas de lo normal. A veces hay que utilizar el fuego, lo que quema, lo que duele, para transmutar. Sí, quiero hablar de esa palabra, la transmutación. Y quiero hablar de ella porque este momento que está viviendo la humanidad es el momento de la transmutación. Transmutar, dejar atrás rencores, dejar atrás viejas actitudes, empezar de nuevo. Este es el momento y los magos lo sabemos. Es el momento de empezar una nueva vida, unos nuevos pensamientos, una nueva forma de ver a tu prójimo, una forma de comenzar, una nueva vida, un nuevo futuro, una nueva década. Este mensaje es de esperanza, es un mensaje de fe, es un mensaje para aquellos que estáis con miedo, con pánico. No temáis, los magos, que somos siervos de Dios, de yo soy el que soy, nos vamos a abandonar. Tan solo permitimos por un tiempo estas situaciones, para que abráis los ojos y sobre todo, para que abráis vuestro corazón. Y también quiero dirigirme a los magos y a los futuros magos, para que podáis entender la gran labor importante que tenemos los magos. Cuando hay epidemias, cuando hay desastres y cuando no los hay. Tú que ya eres mago o maga, quiero que sepas que no puedes guardar silencio ante las cosas que están ocurriendo. Y tú, como mago y maga, que tienes los secretos y el poder para sanar y para dar luz, no te quedes quieto, porque entonces no eres mago, solo eres un adorno. Y vosotros, futuros magos, que queréis hacer prodigios y portentos, empezar ahora, en este momento, a hacer el prodigio del perdón y el amor. Dar de vosotros lo mejor y recibiréis lo mejor de lo mejor, el agradecimiento. No vengo a dar un mensaje largo, porque en este momento no se necesitan mensajes largos, sino mensajes cortos, pero directos y profundos al corazón. Mi mensaje se resume en amaros. Amaros, amor, amor, unidad. Este es el momento de que la humanidad demuestre de qué lado está, si del amor, la luz o de la oscuridad. Merlín, el mago, vuestro siervo, desde aquí, desde mi lugar de paz, os agradezco que me hayáis escuchado y os envío mi energía mágica. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra!